Turistas que caminaban a la orilla de las playas de la zona norte de la isla encontraron semi enterrados restos óseos a 7 kilómetros de la playa Mezcalitos y a 20 metros de la playa, restos que de acuerdo a los estudios que se han practicado, pertenecen a uno o varios humanos. Estos restos fueron encontrados en el interior de un lugar tipo caverna, aunque no se descarta la posibilidad de que las olas lo hayan aventado hacia la maleza. Eso de acuerdo información proporcionada por el coordinador de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Arturo Navarro, quien también hizo mención que podría tratarse de vestigios arqueológicos. Tuvimos la noticia a las 7 de la noche de que se ven hallados unos restos humanos en la punta oriente. Nos tardábamos al lugar, primeramente nos habían dado la información que era en la punta sur, pero bueno, hicimos un recorrido hasta llegar al lugar, encontramos una patrulla de seguridad pública y hacía unas personas que fueron las que hicieron el hallazgo. Eran unos ciudadanos, estaban caminando por la playa e hicieron el hallazgo de estos restos socios. A la llegada al lugar de, se conoce como Mezcalitos, nos internamos aproximadamente 7 kilómetros, llegando hasta el lugar como a las 9 y media de la noche en compañía de la Policía Judicial y agente del Ministerio Público. En el lugar, en una zona rocosa, encontramos ahí unos restos socios. Ya está confirmado que son humanos, ya mi médico lo confirmó, más vamos a hacer el análisis de estos para ver si pertenecen a una sola persona o a varias personas. ¿Por qué? Porque encontramos maxilares, entonces está haciendo el cotejo si pertenecen, como están fragmentados en su mayoría, vamos a hacer el cotejo de estos para ver si pertenecen a una sola persona o más personas. Encontramos también piezas dentales, así como partes de fémur y de cráneo, entonces vamos, permítanos hacer el cotejo de estos para reconocer si pertenecen a un solo individuo o más. ¿Se ha reconocido si es un adulto o un menor? Hasta ahora no, hasta ahora no tenemos ese dato. ¿Cuánto tiempo podrían tener de manera preliminar? Híjole, está medio complicado saberlo. ¿Por qué? Porque estaba en una zona, sí es cierto que un tipo caverna, pero bueno, inclemencias del tiempo, lluvia, sol, arena, de hecho la mayoría estaban llenos de arena. Hicimos una excavación aproximadamente como de 20 a 30 centímetros y este, para encontrar algunas piezas de estas. Llevamos ya al lugar aproximadamente a las 9 y media de la noche, en lo que hicimos la búsqueda, nos dieron las 10 y el equipo con el que contábamos eran lámparas de mano, porque se nos había informado que era como un kilómetro, entonces incluso lo hicimos a pie porque los vehículos no entraban. Entonces, se debería regresar al lugar de los hechos con buena luz para ubicar bien la zona. Son más de 40 piezas, eso sí, encontramos fémur, partes de cráneo, partes dentales, había incluso una parte de médula espinal, pero hasta ahí. ¿No se estima el tiempo que podrían tener estos fósiles óseos? No, desgraciadamente ahorita no lo podemos conocer, a simple vista no, porque les repito, las inclemencias del tiempo nos podrían engañar, de que sí tienen mucho tiempo, sí tienen mucho tiempo. ¿Por qué? Por el desgaste, incluso ya algunos presentaban moho, características de fauna verdosa. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión Landivera. Gracias por ver el video.